Y así es, bueno, pues ya va calentando la mañana, gracias a nuestro chef Luis Bravo por esta deliciosa receta. Además, bueno, sí, ya tenemos a nuestro invitadísimo, nuestro asesor de imagen, Fonsi, Fonsi Sánchez. Bienvenido nuevamente. Oye, muchas gracias. Qué gusto me dar, siempre me despierto con una ilusión de venir aquí de nuevo. Es un placer recibirte, digo, hace ratito estábamos en la cocina y está empezando a calentar ya el día. Es lo que decía del chef, ¿no? Que nos preparó algo muy rico, pero así como esas cocinas tan deliciosas, a mí ya vienen los colores. Hay que empezarnos a decir ya con temas, pues, coloridos de primavera. Es correcto. ¿Qué nos recomiendas? Fíjate que hoy vamos a hablar de toda la tendencia para todo lo que es primavera y verano 2020. Mucha gente nos empieza a preguntar qué colores se van a usar, qué voy a comprar, porque ahorita hay ofertas y es, pues, es bueno que de repente veas qué colores puedes adaptar o de tu armario o de las ofertas para empezar a estar como mucho en tendencia. Sabemos que estamos en pleno invierno y que, de hecho, enero y febrero son los más fríos, pero vamos a empezar a armar nuestros outfits y vamos a empezar a que nuestra cabeza trabaje en la primavera y el verano para estar súper en tendencia y saber qué colores usar. Me encanta. Oye, los colores los buscan cómo? ¿Quién los marca? ¿Desde hace cuándo se marcan? Porque ya estamos hablando de verano y estamos en invierno. Sí, sí, sí. Mira, hay una empresa que se llama Pantone, que es la empresa que se va, hace estudios a nivel mundial sobre las tendencias desde la política, va a investigar, va a ver qué colores son los que son. Toda la industria se va a empezar a mover hacia esa paleta de colores, ¿no? Por eso es tan, tan importante esta empresa que es Pantone. Y aquí tenemos el Spin Summer 2020. 2020. Que van a ver qué importante es saber qué colores combinar y cómo combinarlos. Un color que viene súper fuerte esta temporada, que yo le apuesto, la verdad, muchísimo, por eso lo pongo en primer lugar, es el color azafrán. Ajá. Es un color muy brillante. Vamos a ver muchísimo todas las tiendas. Vamos a empezar a ver estos tonos muy brillantes, que es como una combinación entre anaranjado y amarillo, pero aventándolo a brillante. Es más en Pazúchil, podría ser, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es naranja, amarillo, girastol. Sí, así es. Entonces, vamos a empezar a ver este tono. Vamos a verlo en todo lo que es accesorios, toda la ropa. Si bien a la gente muy morena, ese color, no, si tú eres invierno, hemos hablado de esto, no te favorece tanto porque te va a sacar imperfecciones en tu rostro. Entonces, vamos a tratar de buscarlo en accesorios o en la parte de abajo. ¿No en maquillaje? No, en maquillaje la mujer lo puede disimular mucho, pero el hombre, evidentemente no. Entonces, vamos a buscar dentro de esta gama, hacer la gama más acercada hacia nosotros, ¿no? Que puede ser un poquito más pálida, con una carga más de blanco, digamos. Me fascina. ¿Luego tenemos? Luego tenemos el Royal Blue, que es el color de la temporada, el 2020. Cuando hablamos del color del año, que es este color azul, pensamos de que todo va a ser azul y que vamos a ver todas las tiendas tapizadas de color azul. Si bien es un color de año, luego nos da muchas sorpresas el mercado, cómo va a reaccionar y por eso obtenemos muchos colores, ¿no? El azul es un color muy favorecedor para todas las mujeres, para todas nuestras amigas que son invierno, que tienen un tono de piel como el mío, que es moreno, que a la hora que se asolean, van a pasar de un rojo a un bronceado. Entonces, este color es un color muy súper bueno para ese tipo de personas y lo van a poder combinar incluso con el color azafrán y se van a ver espectaculares. Oye, bueno, Ingrid viene hoy vestida de azul. Hoy es de azul, sí, ella está muy en tendencia. Qué bueno que empiezan. Es lo que te digo, la gente empieza a usar los colores de tendencia y empiezas a buscar en tu clóset, en tu armario y si vas a comprar algo, empiezas a comprar esos tonos. Si le has dado al clavo ahorita, en tendencia, ¿a partir de cuándo ya puedo empezar a usar esto? A partir de ya. ¿Ya? Sí, mira, en la Ciudad de México, para nuestros amigos que nos ven aquí, tenemos un clima a lavar muy favorecedor, ya sale el sol y tenemos en un solo día todas las estaciones. Empezamos frío, luego va subiendo y ya tenemos a 20 grados y podemos usar prácticamente cualquier ropa de primavera. Y a nuestras amigas del norte, pues sí, allá es mucho más frío el clima, pues sí se tienen que adaptar más a todo lo que es invierno, pero puedes empezar a hacer compras de azules. Me encanta el azul. Y si nos ayudan con la siguiente imagen, van a ver qué otro color tenemos. Este es un color que a mí me encanta. Es un color de mucho poder, aparte, como lo hemos trabajado y lo hemos estado comentando anteriormente. Es un color escarlata. Lo puedes usar prácticamente con todo, en un total look y con tus acentos para combinaciones. Yo sugiero mucho este color, me gusta mucho, combinación con rosa, que también es otro color que va a venir muy fuerte, pero que por tiempo no podemos hablar de todos. Pero vamos a ver todo lo que es, ve las combinaciones. Eso es a lo que vamos. Toda la tendencia, por ejemplo, todos los que son sacos, vamos a quitar todos los sacos cortos, nos vamos a ir a sacos largos. Un saco corto en la actualidad se va a ver como muy secretarial. Vamos a evitar ese tipo de cortes y vamos a ir por algo más largo. Los pantalones dejan de ser ajustados y van a ser amplios. Todo en tendencia setentera. ¿Un holgado? Como setenta, muy holgado. Muy holgado. Son piernas con mucho volumen, es lo que vamos a ver, y combinaciones muy eléctricas. Si tú te fijas, ese tono del azafrán y lo lleva con un magenta en la parte de arriba, es una combinación muy eléctrica, pero que llama muchísimo, de muchísimo poder. Oye, pero los accesorios también tienen que ser grandes. Ahorita son grandes y el tipo de accesorios, lo que vamos a ver tanto en estampados de telas y en accesorios, va a ser como, sí, tribal, pero como más hacia lo hindú. Ahorita va a ser como mucho más a la ofensa hindú, lo que vamos a ver más en accesorios. Hablas acerca de los estampados. Entonces, cuando vaya yo a un lugar y compre un estampado, lo veo que tiene que prevalecer qué color. Por ejemplo, ahorita estamos viendo en pantalla un color divino. Ese es un color, ese aqua viene muchísimo, lo vamos a ver un montón en todas las tiendas, pero acá lo importante es cómo lo vas a combinar, cómo lo vas a hacer que sea muy llamativo y las combinaciones que normalmente no usabas, empiezas a experimentar. Oye, y si tenemos alguna duda a tus redes, ¿cuáles son? Si hay una duda, por favor no dejes de escribirme, estoy en Fonsi.Sanchez en Instagram y en Facebook, en Fonsi Sánchez, me va a dar mucho gusto poder atenderte de una forma personalizada. Y el gusto es nuestro. Gracias, Fonsi, por acompañarnos. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!